La voz del pueblo no es ilegal. La plataforma 25S ha convocado el 20 de diciembre una manifestación en contra de los presupuestos generales del Estado. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Fuera! 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 La manifestación conocida como Marcha Fúnebre ha arrancado a las 7 y 10 bajo lemas como Libertad y basta ya Estado Policial. ¡Basta ya Estado Policial! ¡Basta ya Estado Policial! ¡Gobierno, división! ¡Gobierno, división! ¡Ladrones, ladrones! ¿Qué opinas de los presupuestos generales que se han aprobado para el año que viene? Los presupuestos generales del Estado, en primer lugar, son una estafa. Porque el Partido Popular, que los ha aprobado aplastándonos con su mayoría absoluta, los ha aprobado sin tener legitimidad para ello, puesto que su programa electoral nada decía de estos presupuestos. Ha engañado al pueblo español y ha ganado las elecciones de manera fraudulenta y por lo tanto ahora se sirve de esta mayoría absolutamente descafeinada para aprobar unos presupuestos que sumen a la población española en la miseria y en la pérdida prácticamente de dos generaciones entre desempleados, personas que no van a poder trabajar, personas que no van a poder tener derecho a la dependencia y a muchos derechos fundamentales. ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad y educación! ¡No a la privatización! ¡Sanidad y educación han sido uno de los temas más repetidos por los ciudadanos, dado que las medidas adoptadas por Ignacio González han sido principalmente la salida al concurso de 27 centros de salud y la privatización sobre la gestión en seis hospitales madrileños. ¡Gobierno, división! 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 ¡Gobierno, ¡Gracias por ver el video! O la exitosa huelga general del 14 de noviembre no han bastado para hacer ver al gobierno y a los partidos que por acción u omisión apoyan o legitiman sus políticas antisociales que deberían haber escuchado el clamor popular contra estos presupuestos de la deuda. Aprovechamos también para pedir desde aquí la libertad inmediata de nuestro compañero Carlos que hoy ha sido detenido por querer hablar en libertad. Tras la lectura del comunicado de la plataforma 25S la manifestación ha concluido de manera pacífica. Habrá un día en que todos abiertan a la vista, queremos una tierra que ponga libertad. El motivo principal de esta manifestación ha sido la protesta contra los recortes que supondrán el año siguiente la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Se pretende con ellos ahorrar 1.500 millones de euros y por lo tanto llevar recortes en sanidad, educación y servicios sociales.